María Cristina María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que me quite la camisa Me la quito Que me quite mi sombrero Me lo quito Que me quite los zapatos Me los quito Que me quite mi chaleco Me lo quito Que me quite mi gabán Me lo quito Que me quite el pantalón Mujer que es lo que te pasa No, 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 no María Cristina Que no, que no, que no, que no No, no, no Me quiere gobernar ¿Qué te pasa chica? Me quiere gobernar Si yo soy el que trabajo en la casa Me quiere gobernar Y déjame quieto, déjame vivir Me quiere gobernar Déjame tranquilo, güey Él es normal María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Y que nos vamos para Manzan Y me lleva Y que nos vamos pa' Cruzita También me lleva Y que nos vamos pa' Bahía Y yo arranco Y que nos vamos pa' Chones Y yo corro Y que nos vamos pa' Olmedo Yo obedezco Y que nos vamos a Picoasar A fiestas de San Pedro y San Pablo No, 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 no Que no, que no María Cristina Que no, que no Y no, 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 no Me quiere gobernar Oye, pero que no es que tú te crees, mujer Me quiere gobernar Si aquí el de los pantalones soy yo Me quiere gobernar Y que se faja trabajando en la calle ¿Quién es? Me quiere gobernar María Cristina, déjame vivir Buena vía Esto es el Porto Viejo Bailando Sonando La D-Trip